Sí se está llevando a cabo este proyecto de extensión, el cual consiste también de una capacitación en todo lo que es el ámbito del trabajo de la Secretaría de Justicia. Básicamente el objetivo es generar acceso a la justicia a todas las personas, a toda la comunidad, a través de los estudiantes que están participando de este proyecto. Este proyecto está dirigido por un docente de la casa, que es el licenciado Raúl Varas, y con María Eugenia Torres, la abogada María Eugenia Torres, son los responsables directo del proyecto, pero ellos no están solos, sino están con toda la Secretaría de Justicia de nuestra provincia, quien han aunado los trabajos y los intereses de ambas instituciones, y van a trabajar en este proyecto puntualmente para llegar a la comunidad, para poder ampliar derechos, para poder llevar información y acercar todos sus derechos a las personas. Tiene que ver con un trabajo que ya se viene desarrollando conjuntamente con esta universidad tan prestigiosa, y bueno, de la mano siempre de Lili, acompañados, y bueno, estamos coordinando con todas las áreas que forma parte de esta cartera particular, de esta Secretaría de Justicia que forma parte del gobierno de La Rioja, y bueno, en todo lo que hace a lo que es registro civil, personas jurídicas, la dirección de acceso a la justicia, y lo que es la información sobre el servicio penitenciario, que bueno, en sus distintas áreas y sus distintas aristas, y bueno, vamos realizando trabajos, y bueno, poniéndolo, como recién decía Lili, a disposición de la gente, transversalizando todo lo que son los derechos, ¿no? Los derechos de todas aquellas personas que se encuentran en situaciones de vulnerabilidad. Sí, esta capacitación va a tener, se va a llevar a cabo en esta instancia presencial, luego se reforzará de manera virtual, y posteriormente con la Secretaría de Justicia le hace entrega del material a los asistentes, para que ya en una segunda etapa hagan las intervenciones en la comunidad, en los barrios, en los centros vecinales, bueno, llevando toda la información y facilitando quizás el ingreso a las páginas y a los datos para que las personas hagan sus trámites, los trámites que la mayor parte de ellos están hoy virtualizados.